Y es que te quiero, te quiero y no se como olvidarte, ay como olvidarte Explícame mi amor, dime que puedo hacer si mi vida cambio desde que entraste en mi contigo madure Explícame mi amor, dime que puedo hacer si mi vida cambio desde que entraste en mi contigo madure Luis es la única mujer que a mi vida llego, con sentimientos buenos y me levanto Del piso de una calla chica me dejo y diciéndome que la vida no termino Por eso en este ritmo te vine a cantar, para expresarte amor puro de verdad Sabes que tú eres mi chica especial, la única mujer que ahora yo quiero amar Explícame mi amor, dime que puedo hacer si mi vida cambio desde que entraste en mi contigo madure Explícame mi amor, dime que puedo hacer si mi vida cambio desde que entraste en mi contigo madure Explícame mi amor, dime que puedo hacer si mi vida cambio desde que entraste en mi contigo madure Desde que entraste en mi contigo madure Explícame mi amor, dime que puedo hacer Si mi vida cambió desde que entraste en mi contigo madure